¡Fuimos! La tristeza tuya, es la causa de mi muerte Porque la tristeza tuya, es la causa de mi muerte Yo no quiero verte triste, ni en pena te quiero ver Porque la tristeza tuya, es que me hace padecer Porque la tristeza tuya, es que me hace padecer A mí me da pena, me la mato A mí me da pena, me la mato Porque ella no puede, tocar su acordeón Porque ella no puede, tocar su acordeón Porque ella no puede Para que lo goce de algo puro Y en donde se oiga tocando acordeón Debe recordar hasta ti que me mató Debe recordar hasta ti que me mató Hasta ti que me mató Debe recordar ¡Fuimos! 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 ¡Fuimos!